Tengo un pequeño problema Tengo un pequeño problema Que no se que voy a hacer Pues si salen con el negro Si quieren quedar con el Pues si salen con el negro Si quieren quedar con el La negrita a mi me dijo Creo que voy a enloquecer Si me deja mi moreno No puedo vivir sin el Si me deja mi moreno No puedo vivir sin el Estaba sentado en el parque Esperando a mi mujer Y todas las que cruzaban Pues me querían tener Y todas las que cruzaban Pues me querían tener Ay no sé lo que, no sé lo que Será porque tiene azúcar Pero no sé lo que, no sé lo que Si lo pruebas y te gusta Pero no sé lo que, no sé lo que Será que tiene melado Pero no sé lo que, no sé lo que Dicenla que lo han probado O que... Yo no sé lo que tiene lens Que yo no sé lo que tiene lens O que... Yo no sé lo que tiene lens Es que yo no sé Ya no sé Ese negro tiene un ritmo, un baile que conquista Que con un solo pie le da vuelta a la vista Ese negro gane todo y no le falta nada Conquista a las mujeres de tan solo mirarla Ese negro tiene swing Ese negro tiene swing Ese negro tiene swing Ese negro tiene swing Pero que yo no sé Que yo no sé Que yo no sé Es que yo no sé Yo no sé Es que yo no sé Es que yo no sé Ya no sé Ese no sé ¿Será que tiene melao? Ese no sé Dice la que lo ha probado Ese no sé Que se lea que no quiere, 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 que se lea que no se Ese negro tiene un ritmo, un baile argentino, que con un solo pie le da vuelta la pista Ese negro tiene todo y no le falta nada, conquista a las mujeres de tan solo mi dela Ese negro tiene swing, tiene, tiene, su negro tiene swing, tiene, tiene, su negro tiene swing, tiene, tiene Y sigue la fiebre, tu negro merengue mami Get funky 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 Gracias.